Hola chicos y chicas, ¿Cómo están? HablaRex y estamos nuevamente en Cyberpunk y bueno, como les mencioné, estoy usándolo prácticamente, el juego prácticamente y viene la calidad gráfica, esto está en bajo, si tiene bajones, el otro, posiblemente no es la mejor forma de jugarlo, pero me está gustando bastante, miren, hay muchos NPCs raros haciendo locuras y que el fin está cerca, el fin está cerca, en el 2077, y les voy a decir algo interesante, yo casi no he visto personajes repetidos, creo que vi uno de estos personajes NPC repetidos Ah, ¿Quieres tener un buen tiempo? Creo que es un trans, a ver, a ver, se habrá equivocado Oh, mierda, y el niño jugueteando aquí, cosas interesantes, una vez que el hice, vamos a ver la misión ¿Qué? Pero está bastante lejos, no hay un subterráneo que pueda entrar Está bien lejos Sí, la densidad de población está baja Ay, busca un pedacito de paraíso, no esperes, mico seguro Callejón oscuro Ahí aquí se dio, manda Parece que hemos encontrado el último copo honesto en esta ciudad Su nombre es Anna Hamill, y lo que ella investiga, le ha hecho muchos enemigos Amantes Esta es la cosa interesante del juego, tiene muchos NPCs haciendo varias cosas curiosas y raras No sé, quizás hay un ángulo que puedes jugar aquí Wow, aquí hay un trinco De todas maneras, la información está conectada Esto es Kabuki, no tu hijo ¿Qué sabes de Kabuki, Dory? ¿Vale? Vamos, no sé esto Solo... Tocando un anti-wift pablo Quiere llegar 450 ¿De qué coger un carro? No quiero Uy, apareció una persona ahí Sí, se puede robar carros como garantía de auto Secuestrar vehículos, vehículos ocupados Ten cuidado de los policías No hay algún metro por aquí que pueda haber Quiero ver si hay un metro ¿No hay? ¿Y mi auto? A ver, vi Ah, confirma Llamar vehículo ¿Y dónde quedó el vehículo? Ah, aquí está Uy, bajones Sí, de verdad, hay bajones pero se puede jugar al menos No me importa Podería que el carro no salga volando Uy, uy, uy Uy, pero que... Creo que tengo el filtro ese, ¿no? Déjame revisar Movilidad Creo que tengo ese filtro Vamos a ver No acto para el trabajo Cosas no actas para el trabajo Creo que tengo Mmm... 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 Por favor ¿Y ahora qué le pasó el carro? ¿Quieres estacionar y no me deja? Bueno, no importa, lo estacionaré aquí Por favor, por favor Que no se... Una ciberchica Está cerrado Pero no es aquí Qué raro A ver Vamos a ver las misiones Ve a Lizzie entre las 18 horas y lo otro Ah, hay que omitir tiempo A ver cómo era Mmm... Diario Aquí Omitir tiempo ¿Entre qué horas? 18 de la noche y 6 de la mañana Sí, se me olvidó que esta cosa tiene para omitir tiempo de beber Aquí está Aquí está A ver... Mmm... Son las dos... Tres... Cuatro... Creo que aquí se puede A ver... A ver... Ya... Esa es la bestia Esa es una alerta. Te daré una palabra. Bespok. Vamos a ver un escenario que esté lleno de personajes. Bueno, no tan tan lleno, imagino, pero bueno. ¿Sabes qué? Tal vez en el otro. Claro, gracias, padre. Entonces, ¿me vas a dejar entrar? Reconsiderado, ¿eh? Ni modo, creo que tendré que entrar. Bespok, eso no es promiscuible. Lo entiendo, estoy en. Un par de cosas que necesitas saber primero. Penalidades severas para cualquier no autorizado. No es guardar porque no sé. Otro guardado fue ahí. Uy, ¿qué hice? Creo que no guardé, cargué. Madre, me equivoqué. Sí, 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 sí. Me equivoqué, me equivoqué. Ay, cargar partida. ¿Qué pasó? Cargar partida, no guardar partida. Oh my god, ¿qué me pasó? Muchos ciber... Ciber cosas deliciosas. Ay, chicos, esto lo me pasa a veces. Quería guardar y cargué. Fueron medias que me dejó. Un poco se da rayo. Ay, le vi todas las tripas al carro. Uno, dos, tres. Decía que era... Creo que era. No. Concho, la idiota. Ay, pero que el imbécil fue. Casi lo atropello. A ver si estoy grabando bien, disculpe. Usted ahora sí. No. 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 ¡Vamos a ver! Es másos. Hay una pena de aceleración para cualquier desaceleramiento. No. 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 No, no. No, no. Have fun. Ah, coño, ¿por qué? Uy, la quiero. Kiss my dance punk. Wey. My, what a sweet little face you have. Bueno, no me enojaría, a ver qué pasa aquí, ¡Welcome a los bajones FPS! Sí, hay bajones aquí. Ya, yo he mierdo nada, ¿eh? ¿Cuánto lejos quieres ir? Parece que este lugar está bastante cargado de cosas así que obviamente se comenzara a bajar. ¡Hola! ¿Dónde te algo? Hmm... ¿Dónde buscar Evelyn Parker? ¿Sabes que ella está aquí? ¿Quién le preguntó? Un gran consejo. Genero cuando tengo las respuestas que estoy buscando. Agradezco el gestión, realmente. Pero, miedo de que no me ayude a hablar. El contrario. ¿Está bien, Mateo? He was waiting for this one. Evelyn Parker. Evelyn Parker. I knew it was you as soon as you walked in. Why not say hello soon? I wanted to get a good look at you first. And? Like what you see? If I didn't, rest assured. You'd know. Come on. No. No. No, no. 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 No, no. 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 Nada está mal. Realmente. ¿Por qué no te digas la verdad? Creo que si tengo el parche é eh. Sí, creo que sí. Creo que se mostrarían cositas cositas. cositas... Espero que no te vayas. No hay idea si Dex exagerates. Un poco, un poco. Me entiendes. Empecé a trabajar con él, en realidad. He oído que hay dos tipos de fijadores. Los que están con equipos estables, en los contratos largos y cortos. La lloridad y la predictabilidad, la valoran sobre todo lo demás. Luego hay otro tipo. El tipo de Dex. Vamos. No puedo dejar eso. Los guionadores. Ellos tienen confianza en el otro lado. No en la gente, sino en una cosa. Sua intuición. Ellos votan en potencial. Y si perdonan esa competencia, es el último errores que se hacen. Espero que la intuición de Dex le ha servido bien en este caso. Vamos... cortamos el coche. ¿Qué tienes para mí? ¿Qué tienes para mí? Me gusta que no tengo a quién estar hablando. Ráigamente el personaje ya está hablando. Muchos diálogos tienen. No. 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 Tengo un papel en la mano. Yo digo que es como algo sintético, ¿no? Que es movible ese metal. Se mantiene exactamente no hústiles alrededor. No un guardado. Hace un tiempo hace mucho tiempo. ¿Por qué es eso? Probablemente sabes lo que dicen sobre Atasaka Intō. Un desnudo en la ciudad de la noche y un desplazamiento de un árbol de árboles en Tokio. Yorinobu se convirtió de su detalle de seguridad de Atasaka reportado directamente a la zona. Bueno, vamos a hacerlo. Si tienes alguna Aces en tu cabeza, ahora es el momento de mostrarles. Yorinobu recientemente subió el chip desde un laboratorio de Arasaka. Él ha hecho un negocio con Netwatch. Se intenta venderle a ellos. ¿Has encontrado mi Aces? ¿O necesito escribir cosas? Bien. No hay seguridad de Arasaka en el dispositivo, porque el Yorinobu lo dejó en secreto. Ahora, ¿dónde está hiding? Probablemente en un contenedor especializado. Uno que mimica un ambiente neural orgánico. En el exterior, se ve como una caja ordinaria. Y el caso es... Que hueso. Y me quieren poner justamente la cara al otro. Ok. ¿Cuál es el siguiente? Ahora viene la mejor parte. Seguíme. Tengo algo para ti. Debería ayudarte a planar. Braindance de Kompeki Plaza. ¿Cómo es la Braindance? ¿Debería ayudarte? Necesito factos. No, 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 no. No. Creo que los BDs son solo buenos para... ...fondular las tizas virtuales... ...jajajaja. No. Puede ser una herramienta muy útil. No, 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 no. Buen para analizar detalles, la percepción humana... ... incluso boosted. No entiendo. Exactamente lo que necesitas. Entonces, ¿qué está en la caja? Yorinobu Suite. Tras Camerinos. Tras Camerinos. Necesitas encontrar la relic. Espero que he grabado detalles suficiente para hacerlo posible. Están interesantes las ciberchicas. Espera. ¿Pero decir que has grabado esto? Uh-huh. Implante de BDRack. ¿Por qué? ¿Te objecas? Uh-huh. Debería ser el pad de Orinobu en la tapa. Significa que estés dentro. ¿Nos conoces? ¿Cómo más puedo obtener toda esta inteligencia? No lo sé muy bien, en realidad. Se puso algo para grabar en caso de que los clientes se salgan de la... ...rutina. Creo que nos gustan ambos. Vamos a ver la danza del cerebro. Yorinobu. Judi te ayudará. Ella es un mox, también. Además, nos volvimos... ... años. Sí. Decidí que vine a ti. Vi. Esto es importante. Judi siempre ha estado allí para mí. Siempre ayudó a ella. Yo confío a ella. Pero ella es un mox. No la mayor parte de tu equipo. No te olvides. Así que... ...te ser un buen chico. Tres la lluvia. Y que onda. Y que onda. Ni uno la alza. El editor de la brain dance ahora mismo. Ya suficiente. Voy a hacer más. Impresante. Necesito todo esto para procesar brain dances. Analyzers. Sensorial sig amps. Acoustic y emotive monitores. Translators facial expression. Judy. Alright. Está cayendo la chica. ¿Qué piensas? ¿Puedo hacer? Aún bastante rosa. Pero sí, debería hacer. V necesita entrar a profundidad. Eso es más importante. Entonces, calibramos. Aperte a él. Confieres en mí, me he tratado la importancia. Deberíamos ver el jig jig street porn que hay que contener a veces. Entonces, nos dejamos el interior. Deberíamos ver. Deberíamos verlo. Deberíamos verlo. Deberíamos verlo. ¿Qué es el V? Raw brain dance. ¿Has tomado una dipa antes? ¿Qué significa raw? ¿Cómo es diferente de los ready-made? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos están bienvenidos? Debería a lashaped y impresiones que nunca tendrías tu experiencia. Dios, por favor, que no me moleste el tío JT, por favor. Jejeje. En teoría puse algo para que no se viera. ¿Un raw one? Well... ... es más como un virulo en Viral. a la vida pues veamos bueno chicos y chicas a ver como pasa ay que no sea tanto por favor normalito por favor esto me acuerda Johnny Memoric esa película de Ken Riggs casualmente o el juez direct perfil que perfil no dolerá un poquito jaja lo sabía no dolerá un poco no dolerá un poco exacto el análisis ¿ok? un poco más necesito tener los limitadores de dolor de dolor vamos a ver ¿qué pasa? ¿todo listo? ah youtube por favor no seas malo esto es un juego esto es un juego no dolerá un poco ahora déjame ver ¿dónde podemos...? ¿no puede simplemente usar mi grabación? ¿por qué perdemos el tiempo? ¿porque no perdemos el tiempo? así que no nos riesco nuestras negras eso no va a tomar un seco tengo algo aquí debería ser perfecto ¿tele el tiempo? ¿lo puedes...? uh huh déjame darle la versión al tailor antes de que tengas tu patrón y oj en el vídeo estén en el formato en tres... dos... uno... un... 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 ¿qué rayos...? ¿qué rayos...? ¿qué rayos...? ¿qué rayos...? ¿cargó...? y recuerda, todo está en full blast nos encontrarán extra para una adrenanía que mierda le cargó yo no estoy moviendo nada, parece una grabación que raro que haya patas físicas qué rayos Lleva la respiración profunda, el cortesóol y el adrenalín se despejó, pero el sof ha activado el bloqueo de los hormonales, no hay nada que suceder, estás vivo y bien. Ese flasho de... intensa... puedo sentirlo, lo recuerdo. F***, ese último segundo. Podría haber acercado a mí cuánto suena a morir. Confio en mí, la muerte real, suena mucho mucho más. Claro, obviamente. Modo edición. WTF, tú puedes editar el mundo ese. Modo edición fue control de la cámara. Pienso de eso como tu propia pequeña caja. Entonces, en modo de análisis, controlas la playa. Y incluso pausa cuando te sientes la necesidad. No tengo idea. No entiendo ni poronga. No tengo idea, no tengo idea. Plan simple, no haz nada de algo inalto. No ser creativo. Voy a entrar, saca la caja, pulko y descontane. Y vendemos el BD para esos psico policías de la estudio. Tengo, tengo. La crema es la mierda, ¿no? Bueno, eso no es todo. Puede que empieguen las cosas o se despejen. O se despejen, lo que quieras. Deseo. Sube a despejen, despejen. Empieguen, vuelve a la hacia arriba. ¿Qué es el honor? ¿Me está en principio? ¿Cómo? ¿En principio? Ahora veamos un ensayo. ¿Qué es lo que pasa? El plan es simple, no hay nada extraño No se siente creativo, vas y sacas el dinero Y salgas Y salgas Dile al PD a esos psicólogos de los... Estudio Goto, goto Ok, también puedes resaltar la grabación Eso te llevará de nuevo al principio Probablelo Ahora, para algo divertido Esto es por lo que viste en la primera vez En el modo de análisis En el modo de análisis Puedes ver y escalar los detalles del enviro Recordado por el PD Focuse en el calor La arma que Gomp obtiene de su amigo en el principio Ahora escala Enfocada la arma Modísimo No hay nada extraño No se siente creativo Vas y la traje Y salgas Y vendemos el PD A esos psicofrakes De la estuda Lo tengo Lo tengo Y recuerda Todo lo que la agrega Ellos espectan Me suelen extra Para una pesquilla ¡Ugada! Es que hay una pista de grabación Me negó Danza ¿Y cómo hago esto? Mira, ok, dice cerrar, ah ya, ah, es un poquito como veciativo, me gusta. Chif, hay bastantes cosas que hacer en este juego, rayos. A ver, que se me enredan los botones. Se me enredan, hubiera todo puesto un poco diferente. Entonces, ahora, ¿cómo hago? Me confunden. No puedo seguir reproduciendo, que raro. No, ¿qué es? Cambio la pista de sonido. ¿Cómo cambio la pista de sonido? Me lo había dicho. Ya, me quedé con el tutorial un poco extraño. No sé cómo. Me enredé. ¿Cómo cambio la pista de sonido? 3, Q, R, S, T, U. ¿Cambiar capas, será? Ah, aquí está. Esto es lo que me quemó. Quem interesa, es un poco extraño de la pista. Que te preocupes, ¿y? Casi pero, ¿verdad? No��, lo que pasa. Seguir, ¿verdad? Sí, me importa. Será que, sé, como lo que pasa encima de mi. Puedo decir, mantener y cambiar capa... Estas son ondas infrarrojas... Me acuerdo un poquito de Batman esto... Cuando veas una escena del crimen... El Batman dice, oh, recreo la escena del crimen... Usa adelanto rápido para donde agregan al cliente... O sea, adelanto hasta que agrede al cliente... Cliente civil... Usa adelanto rápido hasta que... Para el asaltante... No... 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 vaya Dios mío, en ese mundo no puede salir no sale nadie ileso salieron no, oprime X wow, todo caeroso yo blanquecino vamos a hacer pausa, todavía me siento un típico wow, madre mía runa for my crew, security specialist she'll tell me what to look for while we analyze no problem, I hope actually, it is a problem not what we agreed, Ev Evelyn I won't get a damn thing out of this without T-Bug Judy, please Ev, he wants to bring a runner in what part of that don't you understand how do I know she'll only purge in this footage observe, not fuck with anything me, I'm your guarantee yeah, right help me, this one last time I promise I'll be able to work just like we planned ya va a salir algo mal ok, V, call T-Bug and we'll die hey, V, what's up? bug, listen, I got some useful footage from Compecky Plaza it's a braindance Compecky? oh, far as much someone there with you? Judy and Evelyn, they're chill they're helping me work through this BD uh-huh alright you gonna tell me what this is about? listen, need your help got no clue what to look for once I'm in alright, see if I can walk you through it jacking into your tech now mmm, you've got to give me access opening port 1779 secure protocol ayyyy no les gusta que... quién me gustaría que conectar a otra persona así, verdad? got it you ready? a millisecond ok, connection confirmed now some quick tip ice and we're clear ready to dance fire up, Judy arrrrrr TURURURURURURURURURURURURURURURURURRI ¿Ahora soy una chica? Miércoles que... ¡Wow! ¡Hasta que yo sentí también! ¡Miércoles! ¡Uy! Mere un pedazo de carne cogida y le echan la vista. Ah, ¿en la pista es con él? ¿Es que era el teléfono de quién? ¿Es que era el teléfono de quién? ¿No? ¿Es que era el teléfono de quién? ¿No? ¿Es que era el teléfono de quién? ¿Egún? 26% de modificaciones, miércoles ya perdió su humanidad, me imagino que el 4% será lo que le queda aquí abajo, pero me da precaución, obviamente. ¿Cómo cambiar la capa? Yo dije, ¡no! Aquí en un dron, ventilación y aceleración, servos, tiene que ser. Los doodaditos fancy en aquí tienen que ser controlados. Ushun. Dice pista de sonido escaneada, escanea el teléfono de... ¿Teléfono? Estoy tratando de... Ahí está. Me acuerdo mucho de Pac-Man esto. El programa todavía está en la fase de prueba, no podemos hacerlo en el mercado como es. Lo veremos de pronto. Por favor, hablamos con tu padre. Él ha tomado un interés particular en este proyecto. Demasiado Pac-Man me acorda de esto. Barma Arca. Mi padre es el cansado. El caballero viejo viejo. Que piensa que nada se va a cambiar. Y él va a vivir para siempre. En su pequeña, caída. No debería estar escuchando a estas cosas. Pero vamos a escuchar esto. Saburo es un despot que un adulto de la realidad. Estos están en un visión de una especie de fosilizado del mundo que no hayan. De una especie de verdad que no hay nunca existen. Nosotros no vemos la vista sobre la vista de 20 años en todos los pasos. Estoy bastante seguro. Lo queremos ahora. Llegué la documentación de cuidado. El Relic requiere condiciones específicas de almacenamiento. ¡Muy bien! ¿Has escuchado eso? Los RelicDocs tienen que estar alrededor de aquí en algún lugar. Veanlos. Claro, escucha a... ¿Quién? Activa la pista de video y escanea la caja. Pista de video y escanea la datac de Jun mientras... ...está activado. Pista de video y escanea la... ...la... ...darkpad. Escanea el datapad. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No sé qué es lograr, Pat, eso estoy buscándolo y no lo encuentro. ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué es lo que menciona? Pista de video de escaneo, el datapad de John Neibu mientras... Datapad, pero ¿dónde está el datapad? Este es teléfono, ¿y qué es el datapad de acá arriba? ¡Venida, me han hecho! Estoy enredito, no sé dónde tocar... Aquí está. Ya escaneé el teléfono, así que no sé qué más. Estoy enredado, chicos. Voy a hacer un corto porque no tengo ni idea. No sé. No sé. No sé. No sé. Creo que hay algo por acá. No sé. 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 No sé". ¿Qué es lo que menciona? ¿Telefono? ¿Será más adelante? ¿Algo salió, pero no veo? Debe ser más adelante, porque... ¿Aquí? ¿Aquí? Ah, espérate Automated turrets, latest scanner model, systems all connected to the server ¿Can you shut them off? Externally, no way, got to get in, check out how they linked to the system Ok Parece que todos sus sistemas de seguridad están linked to the hotel subnet Necesitamos el Flathead, no hay otra manera de cerrar estos sistemas ¿Can we get around them ourselves? No, no, no sé si me está fresca de ideas Ok Bedroom, nightstand Una idea Be right back Very nice, but come here already Just a sec Be right back You can do the perfect thing Ah, you'll like this Ah, aquí estaba la cosa Uy, ¿cómo salgo? ¡Hemos librado! ¿¿Vis algo? Ajá Ah, me fui de la pista oh es que esto ah aquí está el adepad Es que a nivel de la terma, esta escapa térmica. What? Estoy para enmanar Canaite. Bala pasado, loco. Es que a nivel de busca de pista térmica encontrar relic. Si, si, si. A ver... Está frío como... Este tipo está super frío. Claro, no tiene nada. ¿Tienes que me confundirás? ¿Verdad? No lo sabía. Mucho calor. Claro, es este equipo. Tendrán mi cabeza. ¿Qué es? ¡Eso es tu gran caja! ¿Hay algo térmico? ¿Qué? Oh, Donaghi. Parece que el señor Arasaka tenía algo que celebrar. ¿Verdad pensar que encontrarás la cipa? No, no. El tiempo es demasiado bajo. Puede fluctuar. No es un buen intento. No es un buen día. ¿Qué es eso? No... Hay algo que también sube la temperatura. Una fuerte oculta. Guaranteed. Mm-hmm. We got it. Good work. Looks like we got everything we need. Quit out of the editor. Wow. I remember Arkham a lot. I remember it. Get everything you need? Yep. That'll do. Thanks, Judy. We got it. Later, T-Bug. Nice work today. See you soon. I wiped the cash on your data. You were never here. I didn't like it to the girl. Obviously, she's put in her machine and her work. Imagine. Keep it. I'll put it on EBSAP. Ha. Portable device for handling BDs. I already uploaded your calibration settings. Not as sophisticated as what we got here, but you do the trick. And it keeps you out of harm's way. Clever. Speaking of harm's way, know what I see looking at you? Walking, talking corpses. We needed that recording, Judy. The BD practically does our job for us. The BD will be the death of us. Seriously. If Arasaka finds out you have it, you're dead. I'm dead. Judy, relax. I hope we'll ever know. Evelyn, please. No shortcuts. You go that route. City will always win. So be careful. Of course I will be. I'll talk a little bit. I'll talk a little bit. In the next video. Bye, bye. And I'll see you next time. Bye, bye. Bye 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 bye. Gracias por ver el video.